Este jueves Paraguay suspendió a la aerolínea Lamia, según el presidente de la DINAC, Luis Aguirre, y ya no podrá operar en el país. Sobre la tragedia ocurrida en la semana, el secretario de Salud de Antioquia señaló que los seis sobrevivientes se encuentran evolucionando favorablemente. Tres de ellos requirieron un nivel de cuidado intensivo y apoyo ventilatorio. Los jugadores están en un proceso donde se disminuye la cantidad de medicamentos que reciben para que vayan despertando de a poco. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.